era no era no más muy bonito muy bonito este es uno de los de los cercos de vinil que me gusta mucho es un tono muy bonito y como les dije están compartiendo los dos vecinos el trabajo aquí de este lado está haciendo una piscina también miren ya llevan el trabajo avanzado ya casi está terminada la piscina ocupo de ponerle el plaster ya pusieron todo lo que es el sistema de filtros el drenaje la tubería está quedando bien bonito miren como les dije estamos aquí nos invitaron nuestros amigos de de vinal pro fence es el nombre de la compañía que está haciendo este trabajo ellos se dedican a instalar puros cercos de vinil y como tienen muchos diseños y tonos he visto bastantes diseños que han instalado y no más qué bonito miren una vez que ya pusieron en los rieles ahorita van a ver cómo van a instalar lo que es los paneles que fácil entran lo más difícil es hacer los cortes ponerlos a nivel y que ensamble todo bien verdad porque una vez que están todos los cortes y los agujeritos los 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 hoyos va eso obviamente hay que tornillarlo para que no se mueva que entre bien firme va quedando bien bonito miren también los postes y se rellenan de concreto ya que están bien bien instalados ya con su varilla porque llevan varilla adentro ya se empiezan a rellenar de concreto ahorita va a instalar lo que es el otro ahí va ahí está miren conectado el riel cómo la ven ahí vienen los panes mira ahí vienen los panes amigos perfecto miren miren ahí está y ahorita va a empezar a poner lo que es los 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 panes hay que retirar el riel que está arriba porque no va a haber forma de que entran los panes pero una vez que retiró el riel miren cómo empieza también como le conecta el primero segundo es donde entra verdad tiene una cejita aquí bien déjame muevo de este lado para ver a ver de aquí hay que ser más clarita perfecto este es como macho y hembra verdad y ensambla perfecto viene ahí está miren primero lo entra aquí abajo en el riel lo desliza y va ahí así miren este tipo de cercos amigos está bien bonito súper elegante 15 años de garantía cuantos años de garantía lo 20 años de garantía no más que rápido que rápido amigos mira wow sí como dice lo difícil de poner los postes que esté todo niveladito ahí eso es lo difícil no la asamblada se va rápido pero legos como que estás armando legos y aquí se ve muy bonito mira derechito derechito derecha la flecha como la ven amigos miren no más obviamente al final tiene que medirle para que se ocupa hacer un corte lo hace verdad así bueno ahorita va a cerrarle para cerrar este este panel miren no más así de fácil derecha la flecha mantequilla sí Obviamente No se pone el concreto Hasta el final para poder mover Que entrenó el poste Porque si estuviera lleno de concreto Ya no se puede mover Estuviera todo firme Los que llevan hoyo No llevan varilla Se sientan y se pone cemento Los que llevan varilla Se arma primero Y luego se le echa el cemento adentro Como los que estuvieron allá con Tony Ah, perfecto Entonces, ahí está amigos A ver, vamos a ir para allá Mira más, que bonito Ya está quedando bien bonito Que de ese lado, miren Aquí faltan esos tramos amigos Ya merito, se concluye Lo que me gusta es Miren, les voy a enseñar algo aquí Lo que me gusta es El diseño de arriba Así va a quedar, miren Si ven el diseño ahí Así es como va a quedar Paradito amigos Pues ahí va Ahí va amigos Muy bien amigos Pues ya llegamos hasta el final De este video Muchas gracias a nuestros amigos De Vinyl Profense Por dejarnos Pues grabar el procedimiento De este cerco tan hermoso Y me prometieron Que me iban a invitar Cuando empiecen de cero Cuando ya estén empezando De cero, de cero, cero Para llevar el procedimiento De uno a cien Ahorita nos invitaron Pero ya estaban avanzados Entonces vamos a tratar De empezar un trabajo Cuando esté de cero Cuando estén haciendo La demolición y todo eso Muy bien amigos Muchísimas gracias No olviden suscribirse No olviden activar La campanita de notificaciones Y si quieren que les hagan Un cerco así de bonito Estos amigos Se encuentran en Instagram Vinyl Profense Ya vieron el logotipo En su camisa Ahí nos vemos amigos Sale pues Se despide su amigo Vinny de Twister Chao, chao amigos Bonito día Chao, chao amigos